Amigos, amigas de la Jornada de Oriente, en Tehuacán sigue la manifestación y el bloqueo en la calzada Adolfo López Mateos frente a la Casa de Justicia de Tehuacán. Esta acción la llevan a cabo familiares de Jorge Octavio Guzmán, quien fue víctima de un asalto y asesinado a las puertas de su negocio, una herrería. Los familiares señalan que hay una persona detenida, pero las autoridades le realizan procesos por portación ilegal de arma de fuego y también por posesión de drogas. Se han negado, dicen, a procesarlo o iniciarle carpeta de investigación por el homicidio de Jorge Octavio. La familia exige que se le procese por este delito, dado que esta persona, según dicen los familiares, ya fue identificada por un testigo que hay de este asesinato. El caso, además, se ha llevado a Tecamachalco, una situación que también ha generado inconformidad entre familiares y amigos, dado que los hechos sucedieron en Tehuacán y no se explican el motivo por el cual el proceso se está llevando en Tecamachalco. Piden que se atraiga hacia Tehuacán, dado que ir hasta Tecamachalco implica un desgaste físico, económico y emocional para los familiares. Señalan que se van a mantener en este lugar en manifestación hasta que se les dé una explicación de cómo fue el proceso y hasta que se acceda por parte de la fiscalía a iniciarle la carpeta de investigación por el homicidio de Jorge Octavio Guzmán. Desde Tehuacán para la Jornada de Oriente, realizando el estudio de la Jornada de Oriente Sama. ¡No estamos todos! ¡Nos hace falta cabo!